Vox Comi es un autor inglés, un de los así pioneros de la poesía experimental. Ahora lo estamos... bueno, vamos a hacer una pieza que vamos a hacer, el Sentir, una pieza de Sebastián Bawal, perdón, una pieza de Sebastián Bawal, tenemos el autor, que es para tres voces, después del tercer número vamos a hacer una pieza que se llama Bocalá, con Gastón, que es una pieza que compuse yo con un colega, que está en Marraplata, etc. Que se ponen las vocales. Se ponen las vocales, y luego vamos a terminar con una pieza que se llama Moltovibache, de un autor catalán, Javier Pastorius, y con eso, ah, y finalmente vamos a hacer tal, con una pieza para piano y voz, también, que compuse yo. Así que básicamente ese es el programa, muchas gracias por venir a todos, gracias Luis por la invitación. Bueno. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?